Porque mueren los deseos, por la carne y por el resto, el amor al mar. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas y tiene marcas, porque el ave es para siempre, y hasta la belleza cansa. Porque el sentimiento es tu modo, y se dice a la palabra, el amor acaba, porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba, porque se vuelven cadenas, lo que fueron siglas blancas, el amor acaba, porque llega a ser divina, la caricia más divina, el amor acaba, porque somos como ríos, cada instante mueve el agua, el amor acaba, porque mueren los deseos, por la carne y por el resto, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas y tiene marcas, porque el ave es para siempre, y hasta la belleza cansa. ¡Gracias! ¡Gracias!